Como en el video anterior le pudimos mostrar armamos la cara blanca primero se arma la cruz y después las esquinas ahora vamos a armar el segundo lado listo estos lados damos la vuelta queda la cara amarilla de arriba y la cara amarilla blanca abajo para poder armar estas uniones necesitamos una serie de fórmulas en la descripción del video vamos a mostrar entonces sería para hacer las fórmulas este lado lo llamaremos d derecha y derecha invertida hacia arriba este lado lo llamaremos A arriba y al revés de las manecillas del otro lado arriba invertido este lado lo llamaremos Y hacia abajo hacia arriba Y invertido A y en la parte posterior o sea este es casi y este lado lo llamaremos B entonces otra cosita y en este lado F frontal y frontal invertido entonces D D A A y B y B y bueno lo primero que vamos a hacer es mirar cual ficha o cual lado no tiene color amarillo entonces como pueden observar es este y lo tendremos que ubicar aquí y para eso necesitamos una serie de fórmulas entonces sería la fórmula sería ubicar derecha de a derecha sería A D A I D I D I F I A y F bueno digo F así y ya pueden observar que está en su posición pero vamos a buscar otro color que no tenga amarillo por ejemplo esto pues ubicamos con el centro así y entonces ahora sería a izquierda y esto sería otra fórmula en la descripción del video podrá encontrar el link para descargar el archivo entonces para a izquierda sería ahí y I A I A F A I F E como lo pueden observar acá y así sucesivamente ubicaremos los colores entonces los ubicamos en el rojo listo entonces vamos a ver otra de la misma la misma anterior la misma fórmula que hicimos ahorita entonces sería empezando A I I I A I A F I I I F I B A entonces ya estamos ubicando la ficha buscamos otra que no tenga amarillo un la ubicamos y mano derecha entonces sería A D A I B A I F I A Y F listo ya como pueden ver se encuentra el siguiente nivel armado completamente bueno amigos espero que les hubiera gustado este segundo video denle like y suscríbanse chao amigos de youtube como pudieron ver en el video esto les estaba enseñando como armar esta segunda parte pero pero ustedes se van a preguntar como se hace para sacar esta ficha así o sea estos dos colores están invertidos con una sola fórmula vamos a hacer que el rojo venga para acá y el verde para acá entonces la fórmula es fi 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 vean donde están fi ahí ahí f a a a a f a i a i d a y de y vean acá pudieron ver que ya cambiaron de sitio sus sus lados bueno amigos espero que les hubieran gustado este video no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y en la descripción del video podrán encontrar los pasos a seguir para armar el cubo acuérdense que este lado la cara blanca no se necesita fórmula